Gracias por continuar con nosotros. A esta hora nos vamos en vivo y directo al Palacio Federal Legislativo. Allí se encuentra nuestra compañera Mariana Mata Dugar. Adelante. Así es, María. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión. Al contacto lo establecemos desde el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo, donde avanzan los procesos para la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el Comité de Postulaciones Electorales se encuentra en sesión permanente. Hace pocos minutos acaba de culminar una reunión de este comité de inmediato. Escuchemos declaraciones del diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité. Buenas tardes a todos. El Comité de Postulaciones Electorales quiere anunciarle al país que el día de hoy finalizamos una extraordinaria reunión de trabajo, donde entre algunos de los puntos tratados aprobamos definitivamente el baremo de evaluación que se utilizará para evaluar cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que se han postulado hasta el momento. Queremos decir que tenemos un satisfactorio, muy satisfactorio número de postulados hasta este momento. Aquí quiero abrir un paréntesis y también informarle al país que a raíz del sinnúmero de solicitudes hechas en especial por las facultades de ciencias políticas y jurídicas de un buen número de universidades, hemos decidido de forma unánime extender el proceso de postulaciones hasta el día jueves 27 del corriente mes. Esto para dar o generar un mayor o un más grande universo de candidatos y candidatas para que el proceso de selección finalmente sea un proceso más universal y más justo y donde podamos extraer de allí a los mejores y a los mejores candidatos para desempeñar esa importantísima tarea como es la de regir el poder electoral de Venezuela. Yo quisiera que en torno a esto y antes quisiera también invitar a todos aquellos que no han podido consignar los documentos por X razones a las facultades de las universidades que solicitaron esta prórroga, bueno, que avancen el tiempo. Tenemos nueve días hasta el día jueves para consignar los documentos en el mismo horario, en el Palacio Federal Legislativo, entre las nueve de la mañana y tres de la tarde. Entonces, aprovechen esta prórroga para que los que no lo han podido hacer, lo hagan y lo consignen aquí en el Palacio Federal. Yo quisiera que en torno a esto, el compañero diputado, vicepresidente de esta comisión, José Gregorio Correa, haga algunas reflexiones, algunos comentarios complementarios. Muchas gracias. Lo dijimos al principio, esta es una asamblea de puertas, oídos y manos abiertas. Escuchamos a la sociedad y ante las solicitudes de la sociedad de extender el laxo, en algunos casos de la sociedad civil y otros casos de las universidades, sabemos que este es tiempo de receso académico y las universidades administrativamente siguen funcionando, pero en turnos de relevo. Para nosotros es importante anunciar que hemos superado a esta fecha las cifras anteriores definitivas de la vez anterior. ¿Qué significa eso? Es una muestra de que la sociedad de todos los sectores confía en esta asamblea, acude a esta asamblea. Esa es la gran prueba, que las voces de las redes han sido superadas por la presencia física de los venezolanos que acuden. Quienes creían que el proceso no podía comenzar, hoy podemos decirle que nos encontramos satisfactoriamente felices de que podamos anunciarle al país esta prórroga hasta el 27 de junio, que son nueve días más, con lo cual estamos dando 19 días a todos los venezolanos y venezolanas que así lo consideren, de que puedan acudir aquí. Esto es sencillamente una gran prueba, una gran prueba de que esta asamblea nacional lo que busca es el reencuentro del voto del ciudadano en el centro electoral y que la única salida que tiene este país en la crisis es el voto, con lo cual esta asamblea cumple con su deber. Bien, eran declaraciones del presidente y vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales que anunciaban la extensión de este proceso de postulación hasta el próximo jueves 27 de julio, donde evaluarán a las personas que han presentado sus requisitos ante la Asamblea Nacional para participar en esta convocatoria. Recordemos que son cinco rectores y diez suplentes para cada uno de estos cargos. Una vez evaluado todo este proceso, el comité deberá presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional una lista o dos listas de posibles elegibles para ocupar estos cargos. Marilyn Barry, es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento en cual ya retornamos el pase al estudio. Adelante.